hola leo mi nombre es ocho un aler inglés y si es primera vez que estás visitando mi canal te estoy dando la bienvenida hoy quiero regalarte un ritual para fin de año para que cuando comience 2020 sea un año que atraiga la luz la prosperidad es muy importante también una cosa que te quiero decir que cuando vayas a hacer este ritual primero en un papel blanco con un lápiz vas a anotar todos tus deseos todos tus proyectos todas tus metas y vas a poner ese papel con esos deseos esas metas y esos proyectos en un lugar que lo estés visualizando que cuando te levantes de la cama lo primero que estés viendo sea eso y que cada vez que vayas cumpliendo uno de esos deseos uno de esas metas o algo de esto vaya está echando y digas lo he podido lograr este ritual que te voy a enseñar va a ser muy fácil son con cosas materiales que son fácil de conseguir y son y son fáciles como lo vas a hacer lo vas a hacer en la noche del 31 al primero o sea la noche del fin de año quizás tienes o debes de hacerlo antes de la medianoche que vas a necesitar van a hacer cosas sencillas van a hacer cosas naturales para hacerte ese baño de limpia ese baño de depuración ese baño de descarga vas a necesitar hojas de naranja una raíz de jengibre hojas de salvia varios pedacitos de coco y un puñado de semillas de calabaza o aoyama como le dicen en otros países y hojas de menta todo esto lo vas a poner en un litro de agua lo vas a poner en un recipiente a hervir a fuego lento cuando todo esto está hervido aproximadamente de 15 a 20 minutos vas a bajar de la lumbre o del fuego lo vas a dejar refrescar lo vas a colar y después que lo dejes reposar le vas a poner te vas a poner encima esa agua siempre de los hombros hacia abajo visualizando y pidiendo las cosas positivas que quieres para ti salud estabilidad amor todas esas cosas y pidiendo que todas las cosas negativas que te han pasado en este año 2019 se vayan como mismo ha corrido esa agua por ese por tu cuerpo se vaya corriendo todo eso malo o todas esas cosas negativas por el tragante de donde se va esa agua y que tu cuerpo quede limpio eso es lo que tienes que pedir después de esto que termines de bañarte te vas a dejar escurrir un poco vas a aprender una vela blanca y vas a pedir la purificación de tu hogar y de tu cuerpo de tu mente y todo esto y vas a encender una varita de incienso de ámbar la vas a poner en círculos así que el humo te vaya pasando por todo tu cuerpo y te la pasas completa así por el cuerpo en forma de círculos pidiendo también purificación cosas positivas luego la vas a colocar esa varita en quizás en la entrada de tu casa o de la puerta de entrada de tu casa o quizás en una habitación para purificar también el ambiente de esa habitación o de tu hogar para que las cosas negativas se vayan con el humo de ese incienso que estás prendiendo bueno un consejo que te doy para vestir yo sé que siempre nos dicen o tenemos la costumbre de que el día 31 tenemos que ponernos un calzón rojo o una ropa roja o una ropa amarilla para esperar ese año para que nos llegue el amor para eso no Leo, Leo, hoy te quiero dar el color que tú vas a usar ese día puede ser solamente una sola prenda quizás una camisa, una blusa o un jean o algo así o quizás unas zapatillas de este color que vas a usar es el color naranja combinado con el dorado ¿Por qué el naranja? El naranja es un color alegre que favorece la seguridad, la creatividad, la capacidad de comprender a los demás, estimula la mente, renueva las ilusiones, genera el optimismo, proporciona energía y felicidad Por eso es que vas a utilizar ese color para vestir porque es lo que estás necesitando, lo que estás buscando en este 2020 El color dorado se asocia con el sol, es regente de tu signo Leo y está relacionado con la abundancia, con el poder, con las ideas, con la sabiduría, con el conocimiento, con el despertar de la mente Favorece la inspiración, aleja todos los miedos, da seguridad a la persona y aporta estabilidad y fortaleza Además es un color que incita a la alegría y eso es lo que tú estás buscando en este 2020, estas cosas, recibir el año con mucha alegría, con mucha estabilidad y con esas cosas El amuleto que te aconsejo que uses Leo para este 2020 es una hoja de trébol Esa hoja de trébol en un dijecito o algo así lo puedes comprar en cualquier tienda de estas que vendan cosas esotéricas o simplemente visita online Amazon o Ebay Ahí puedes encontrarlo, esa hojita de trébol para atraer la salud, la suerte, el amor, el dinero, la prosperidad La vas a usar en un brazalete con una cuerdita o un hilito rojo o la vas a colgar simplemente de tu cuello Siempre recuerda con un hilito rojo porque eso es para evitar envidias, para apartar cosas negativas, para quitar maldiciones, para todo Y el trébol para el amuleto del trébol es para la suerte, para el dinero, para la evolución, para la prosperidad Y que alcances así la armonía, eso es lo que hace falta Leo Bueno, a veces nosotros tenemos que decretar cosas o pensar cosas que tenemos que hacer Fijarnos pensamientos y el decreto tuyo para este año es alcanzar armonía Como te decía anteriormente, en todos los aspectos de la vida, que todo se armonice o que todo se estabilice Que los problemas se vayan y que no nos dejen ser fuerte y no dejarnos afectar por nada, por ningún inconveniente que surja Aprender a ser paciente, debo ser paciente, cierra los ojos y di esto Leo Debo aprender a ser paciente porque a veces nos desesperamos por las cosas Dios tiene todo preparado y todo surge en el momento que él decida Eso es lo que debemos pensar Hay que tener calma en la vida, todo llega a su momento adecuado Relacionarnos mejor con las personas, darle amor a esas personas que tenemos apartado al lugar Quizás a veces no nos damos cuenta, no le estamos dando el amor suficiente a nuestra pareja A nuestros hijos, no estamos ocupando más del trabajo Vamos a dedicarnos en este 2020 a hacer esas cosas por nuestra familia A unificarnos más, a ese hogar, unificarlo, que es lo que está haciendo falta Y darle apoyo a quien lo necesite en tu familia Eso es el decreto que tienes que hacer Leo para ti en el 2020 Leo, quiero aprovechar para darte gracias Agradecerte por seguir mi canal, por ver los videos Quiero que mis seres de luz y mis guías protectores te ayuden a comenzar con el pie derecho Te deseo que te ayuden a comenzar con el pie derecho este año 2020 Que todos tus sueños, tus deseos, tus metas se cumplan Y se llenen de bendiciones todo aquello que anhelas Todo tu hogar, toda tu familia Yo soy Oshun Aler Inle y te estoy deseando evolución espiritual y material para ti y para los tuyos Y te deseo un feliz año 2020 Muchas bendiciones para todos ustedes Gracias ¡Gracias! Gracias